¿Qué tal, presidente? Buenos días. A veces ve uno al director de un telenoticiero haciendo trabajo de campo. No me imagino, a usted sabe quién es, y lo felicito, qué gusto saludarlo. Buenos días, presidente. Ya estamos en vivo con esta transmisión y, pues, lógicamente un mensaje, no sólo para Guanacaste, para todo el país, la evaluación que personalmente usted ha realizado de esta situación de emergencia. Mire, yo soy muy franco, Jerry. El presidente no puede arreglar, intervenir en todas las situaciones, pero sí es importante venir a supervisar, entender qué le dice la gente a uno. Sólo aquí en Guanacaste tenemos 2.331 personas en albergues. Estamos repartiendo 15.000 diarios que llegaron de Salvador. Ahí están, los estamos repartiendo, gracias a Dios. Ahí estamos trabajando desde el Ministerio de la Presidencia en conseguir, en colaboración con la Asamblea Legislativa, aprobación de un préstamo de 160 millones de dólares para la reconstrucción. Tenemos los 70 millones para ya hacer los trabajos definitivos en el río Coto, para que no sea un repetir, repetir, repetir la destrucción de ese río, ¿verdad? Y hace un llamado a la Unión Nacional. ¿Para qué estamos peleando? ¿Para qué seguir peleando? Si ahora lo que tenemos que hacer es abrazarnos como país, como están abrazadas las 30 instituciones de la Comisión Nacional de Emergencia, el gabinete entero, yo tengo gente que ha dormido 3 horas diarias en los últimos, no sé ni cuántas semanas, ya perdí cuentas, y que Dios lo bendiga. Pero es un momento de, no, ¿para qué andar peleando y demandándonos unos a otros? Y que salas constitucionales, amparos, ya pongámonos a trabajar, hasta denuncias penales. Yo le hago un llamado al país, trabajemos. ¿No debería existir mayor oposición, presidente, para que la Asamblea Legislativa apruebe ese empréstito, en vista de la situación que ha vivido todo el país? No debería, deber ser, es diferente a es, y por eso ese llamado patriótico y fraternal a los diputados de la República, porque no me van a aprobar a mí un solo colón, esa gente como Doña Nidia, esa gente como los 381 hogares, son aquí en Bambú, que ya inventariamos, ya tenemos para girarles el martes. Es que, vea, el agua caía y esta gente le seguía dando. Giramos el martes. Mire, ministro Batalla también, que ha estado, bueno, hay que ver de dónde sacamos la plata para reconstruir las rutas nacionales, acelerar PROER y las escuelas que estaban mal desde octubre del 22, cuando pedimos ese préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica por 700 millones, se tardó mucho. El pueblo sabe por qué, usted sabe por qué. Bueno, ahora hay que entrarle con más ganas, porque lo que estaba dañado está peor. Lo que estábamos reconstruyendo necesita más reconstrucción. Y, vea, la definición de éxito tiene muchas versiones. Una de ellas es que el que exitoso es aquel que se cayó 10 veces y se levantó 11. Y nosotros aquí llevamos los golpes y lo que hay que hacer es trabajarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Presidente, hoy vimos, por ejemplo, en el aeropuerto de Liberia, más bien en la Cámara de Ganaderos de Liberia, 18 furgones que llegaron procedentes del Salvador. Eso yo creo que tiene un gran significado para el gobierno, pero sobre todo para el país. Sí, señor. Esas cosas no ocurren por coincidencia. La generosidad de Salvador se dio mientras yo atendía al presidente Bukele, una visita de Estado programada hace ya muchos meses. Y en esa conversación de Dios le tocó el corazón al presidente Bukele o no sé qué, le hemos conseguido muchísimos recursos humanos y muchísimos recursos materiales. 40 furgones están entrando al país, ¿verdad? Y ahí están. Y vealos, los estamos cargando. ¿Se podría proyectar, presidente, en los próximos días alguna ayuda internacional adicional de otro país que se está valorando? No, no se está valorando. Ya las conseguimos. Conseguimos donaciones importantes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica, del gobierno de los Estados Unidos, donaciones que ayudan y empujan. Pero al final del día, esas cosas sirven para lo inmediato, etc. Ahora viene el proceso. Imagínense, vea, yo no quiero pelear, pero imagínense los montos del resello disponibles para esto, los montos del FES disponibles para esto, los montos de tantas cosas disponibles para esto. Por eso, mi llamado es de unión y conciencia patriótica. Presidente, lo dejamos para que usted siga con su agenda. Agradecerle por su visita a Guanacaste, porque sé que los guanacastecos tenían esta expectativa de que usted viniera personalmente a ver lo que pasó acá. Yo no la había anunciado porque no sabíamos las condiciones. No la había anunciado porque no sabía si... Por ejemplo, yo quería venir ayer. Vean lo que pasa. Y me dice, presidente, vea, por carretera está complicadísimo el horario, ir y volver, no sé qué. Y los helicópteros, si se los damos, se los damos. Pero no vamos a poder ir al sur a repartir las cosas que urgen. No, 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 no. La comida del pueblo es primero y hoy se dieron las condiciones. Trabajar un domingo es bonito en este tipo de cosas, a mí no me molesta. Y hoy se dieron las condiciones. Entonces, los guanacastecos debieron haber sabido que yo no los iba a dejar solos. Es un amor enorme por Guanacaste, Limón, Punta Arenas, Heredia, Cartago. Pero Guanacaste y las provincias costeras tienen preferencia porque han llevado mucho palo. Presidente, usted es un hombre alto. Creo que vive más de metro noventa, por ahí anda. No, no, señor, un ochenta y cinco, ochenta y seis. Bueno, hace dos días está igual a los sobrepasados de acá. Sí, yo sé. No sé, ahí estoy hablando con doña Nidia. ¿Verdad? Y por eso, mire, es que uno no puede ser, don Jerry, hay gente que dice que esto es una payasada, es la palabra que usan. Un ridículo, venirse a meter a lugares donde la situación es compleja. Vea, no hay cantidad de reportes que un mandatario pueda leer que ilustren la urgencia y la gravedad de la situación que ver a alguien en sufrimiento a los ojos. Ahí es donde, sí, son números fríos, dos mil trescientas treinta y un personas en albergues. Venga, hable con doña Nidia y con el señor esposo de ella, que perdió la vista, que está enfermo, que evacuaron. Y ahí es donde uno dice, ¿saben qué? Agárrense porque vamos pa'lante construyendo, ahí es donde lo motiva a uno y uno puede motivar a los colegas. ¿Qué motivación tiene don Alejandro? Véale los ojos pobres, si yo lo aprecio muchísimo, yo lo conozco muy bien. Vean los ojos rojos, cerradones, tres horas diarias, es lo que yo le he hecho. Este señor estaba, el ministro de comunicación estaba en la zona sur, bueno, Alejandro se vino de la frontera donde está el CATEM, aquí, directo, sin parar. Aquí lo tuvimos el viernes. Exactamente, el mismo viernes, después de que estuvimos el jueves allá, el ministro de comunicación se vino anoche, el ministro de obras públicas le dije, no, no sosténgase, salgo conmigo mañana, porque venía, más bien, lo voy a hacer muy franco, a mí lo que me preocupa es que no se me quemen los motores de los jerarcas, entonces ya no vinimos tanto, ya les dije, vea, hoy es domingo, descansen, recarguen baterías y seguimos el lunes. Yo no puedo aflojar, por razones obvias, ni quiero aflojar, pero equipazo, equipazo, gracias a Dios. Seguí en una semana clave, presidente. Viene una semana importantísima, con grandes anuncios. Muchas gracias, señor presidente. Lo dejamos para que continúe con toda la comitiva. Igualmente, señor presidente, un placer tenerlo en televisión de Costa Rica.